En el mundo vemos muchas madres que son totalmente desnaturalizadas, abandonan a los hijos, no les importa absolutamente nada y muchas veces después de tiempo vuelven, como si no hubiera pasado y muchas de esas madres lo hacen porque se van con otro marido y después el marido bien mongolazo la recibe como si no hubiera pasado nada después de que la otra se pachamanqueó con el otro, que horror, que falta de glamour por eso hay que tomar siempre agua mineral cielo, porque la belleza está en el interior pero muy en el interior, claro está esperando que todos en casa estén súper bien, el día de hoy venimos a hablar de Ninel Conde la misma que viste y calza, aquella mujer de labios carnes aquella mujer que obviamente comienza a ser Eres bombón asesino, bombón, bombón, bombón bien latino, bombón, bombón suculento que viene con un tic de un donianto Ay, 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 aquella mujer que parece ser más mujer que madre y que ahora que no tiene nada que hacer está tratando de llegar a un acuerdo con el ex, con el ex marido y nosotros nos decimos de acá que horror, tienes que esperar que un hombre se vaya de tu vida para tratar de solucionar un tema que es totalmente importante, recuerden, para todo el público en general Las parejas se van, los amigos se quedan Los hijos se quedan, las parejas se largan, así de fácil, no hay nada más que darle de vuelta al mitute Al mitute, así que por ese lado, ¿qué les puedo decir mi querido público? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales como Rodolfo del Prado, amor, Rodolfo del Prado, TV con fuego y Rodolfo del Prado, el hijo del rey Este último es el canal principal y para todas aquellas personas que dicen de que yo soy chaparrín yo mido 1 metro 75, que viene a ser casi 6 pies son 5.75 en pies, para que la gente lo pueda entender, ¿no? sino que no sé que el enfoque me hace ver muy chatín, no sé y la gente dice que soy chiquito, pero en fin también quiero decirle al público que estamos en esta hermosa causa que se llama Ayúdame a ayudar y de esa manera, obviamente, seguimos grabando los programas y seguimos pasándolos por medio de esta plataforma hemos dejado y hemos parado un poco porque obviamente no han llegado los donativos como pensamos pero no perdemos la fe y la esperanza el público que está allí, definitivamente, se pronunciará tenemos hasta el 20 de diciembre y ustedes verán dentro de sus pantallas y sus imágenes como estos niños comienzan a sonreír por medio de Papá Noel ¡Claro que sí! ¡Público amado! así que por ese lado, ya saben entregan mi Paypal ahí está, abajo, acá está el nombre del programa abajo hay una B, al costado del nombre Ayúdame a una B chica ustedes ingresan ahí, se abre la descripción del programa y de esa manera ustedes van a poder acceder y van a poder seguir los pasos de enviar dentro de Paypal y de esa manera van a poder contribuir a esta noble causa que hará sonreír a muchísimos niños y tenemos más emisiones que tenemos que pasar de diferentes programas así que por ese lado, bienvenido sea recuerda apoyarme con los comerciales mientras que Rodolfo del Prado hace una causa noble que ayuda a que sus niños puedan comenzar a sonreír hay mujeres que abandonan a sus hijos porque están detrás del pajarraco de algunos hombres acaso es la historia de Ninel Conde que tiene una facilidad aparentemente de procrear y dejar ir a los hijos como si nada pasara y después comienza a hacerse la víctima ante los medios de comunicación para de esa manera generar un poco de rating y también lástima y poder generar pues que es mantenerse vigente dentro de que horrible ¿no? que parezca que una persona conocida dentro del medio use a su propio hijo para conseguir lo que quiere fama y popularidad y estar vigente y mantenerse vigente dentro del medio deja de operarte el cacharro mamacita porque ya pareces la hermana de Michael Jackson desde que Larry Ramos está inubicable Ninel Conde tiene harto tiempo harto tiempo que ahora pues no sabe qué hacer ya que a raíz de todas las circunstancias su marido está prófugo hemos escuchado a la gente del mundo del espectáculo a los comentaristas decir ay que alegría que felicidad parece que van a llegar a un acuerdo y verdad hay que celebrarlo ¿no? porque si van a llegar a un acuerdo con su ex Giovanni Medina lo mejor que podemos hacer es comenzar a celebrar de que eso va a suceder porque de por medio definitivamente hay una criatura que está en litigio con todo este problema pero como Ninel Conde ya no tiene a quien prestarle atención se acordó de que es mamá y quiere llegar a un acuerdo con su ex marido porque obviamente ella se siente que Dios ha escuchado sus oraciones y obviamente quiere recuperar el tiempo perdido ¿y tiene todo el derecho o no? por supuesto que sí todos tenemos derecho de arrepentirnos dentro de nuestra vida por alguna más por un motivo, razón o circunstancias quienes somos nosotros para comenzar a juzgarnos a juzgar a los demás pero hay que serle recordar el pasado porque recordar es volver a vivir ¿o me equivoco? por supuesto que sí como la otra ya tiene tiempo hasta de sobra porque el marido está prófugo de la justicia ahora se acordó y ya quiere comenzar a solucionar el problema con su ex Giovanni Medina pero está bien por el bien de la criatura como quien dice ¿no? por mi mejoría hasta mi casa dejaría en el caso de ella sería por mi mejoría hasta mi marido dejaría el marido se fue mamacita el marido rompió el grillete salió disparado como el corre camino así que por ese lado ¿qué te puedo decir? sabemos que cuando ella dice algo es solo porque realmente tiene boca bien grande ya todos hemos visto conforme al tiempo que sus actitudes están lejos de su realidad y cuando ha tenido oportunidad de poder tener algún tipo de contacto con su hijo por medio de la tecnología según lo que manifiesta ha manifestado en algún momento Giovanni Medina ella no se ha presentado lo dejó al niño sentado frente a la computadora mientras estaba haciendo chaca chaca glo 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 chinga la chinga la bla bla con el otro y se olvidaba de que prácticamente tenía un hijo y nosotros acá recordamos perfectamente todo esa criatura es una víctima de estos dos padres porque por un lado ella trataba de recuperar a su hijo pues a medias porque prefería estar con el marido y por otro lado el otro tenía bronca de que ella esté con el otro ya sabemos cómo es la historia y aquí el único traumatizado en todo este melodrama es la criatura me imagino yo que sabiamente después de que los dos han sido unos padres realmente nefastos hay que decirlo me imagino que tendrán una serie de psiquiatras y psicólogos alrededor de la criatura porque es lo más sabio que pueden hacer de acuerdo a cómo han llevado su relación y de esa manera esa criatura no va a terminar siendo pues el día de mañana algo negativo para la sociedad y no va a repetir lo que sus padres han hecho por eso es importante que la terapia psicológica siempre se mantenga presente dentro de la vida de esta familia especialmente de los padres que son los que al final son ellos los que van a terminar formando a la criatura la última vez que Ninel Conde vio a su hijo es más o menos el 20 de abril del año 2020 casi casi han pasado dos años para ser exactos como que año y medio que esa madre desnaturalizada desprotegida triste y desamparada no ve a su niño que parió y que obviamente sintió las pateaditas mamita año y medio sin ver a tu hijo desnaturalizada total desgraciada mientras que alguna familia se muere por tener hijos algunas familias le harían todo lo que sea por adoptar a una criatura esta estaba bien fresca como una lechuga a raíz de que se largó el otro y que no se sabe dónde está y la otra solamente se ha quedado con los grilletes más nada porque no tiene otra cosa obviamente está preocupada ahora porque tratar de recuperar y poner toda la atención a su niño ay Dios mío qué horror casi dos años que no se ven que ella no ve a su hijo y por las fotos que hemos podido ver tratando de ver las fotos hemos visto al niño sonreír juntamente con ella pero ha sido como que ella se acerca a la cara y el niño está mirando barallita que sonríe no sé si le dio una tortículis y del susto o de repente pensó que pero en fin ya no lo voy a decir pero saben que nosotros hay que tener memoria de elefante y recordemos que en algún momento cuando Ninel Conde subió a su hijo dentro de su carro y creo que estaba acompañada con su madre el niño le decía una serie de cosas a ella o no se recuerdan ustedes o sea que ese niño prácticamente decía que su papá le decía que esta era una desgraciada porque supuestamente Giovanni Medina ha salido a decir de que no que él siempre le ha dicho que su mamá es muy bonita que su mamá es muy bella que su mamá es muy hermosa se terminó decirle a la criatura que su mamá está llena de cirugías no solamente en el cuerpo sino también en el cacharro y que ella no era así antes de haberse macheteado prácticamente la nariz y todas las partes del rostro que ella tiene ahí pero en sí que les puedo decir al respecto mi querido público parece que el niño la reconociera ojalá digo yo desde acá que lo que Giovanni Medina dice sea cierto y no sea una mentira y que realmente le haya dicho tu mamá participó en el Miss Universe tu mamá fue finalista y obviamente le dieron la corona la corona preciada diría ¿no? pero en fin ustedes saben a veces los papás inventan historias para hacer felices a los hijos esperemos que sea así y que no le haya puesto todo el odio a esa criatura la foto parece que es feliz ¿no? parece acá no aseguramos nada acá parece ya saben agua mineral cielo con estos videos me voy a ir a la empresa de agua mineral cielo para que sepa que estoy promocionándolos porque la belleza también está en lo interior jajajaja claro ya saben tomar un litro de agua a diario es beneficioso para el organismo ¿sí o no? mi Ninel Conde de mi corazón le mando un beso a Ninel Conde a ver sigamos con ella parece que ellos dos han llegado a un acuerdo según lo que están diciendo los medios de comunicación y que los dos retirarán la denuncia y la demanda que tienen entre ambos por el bien del niño y yo creo que es lo mejor que ellos pues hayan podido pensar en algún momento de su vida y a pesar de todo esto una mujer siempre tiene que ser más madre que mujer porque muchas veces pues a veces bueno uno tiene derecho a equivocarse y enmendar sus errores ¿no? de repente quien sabe Ninel Conde se dio cuenta que está equivocada que definitivamente pues su su criatura la base fundamental de su felicidad y por ese motivo está tratando de recuperar el tiempo perdido esperemos que sea así porque no vamos a esperar a que se enamore y ver después un desenlace totalmente distinto ¿no? no lo sabemos pero igual nosotros desde acá comenzaríamos a especular ¿qué pasaría si por un horizonte lleno de tinieblas aparece el caminante con paso lerdo y aquel caminante que se acerca con una bandera blanca y de libertad es Larry Ramos pregunta ¿no? porque ahora ella tiene todo el tiempo del mundo y ahora sí le puede dar tiempo a su criatura y preocuparse por él y tratar de fumar la pipa de la paz porque no tiene al otro metido allí pero ¿qué pasaría si la apareciera? y por circunstancias de la vida ya no lo meterían al bote digo a todo eso ¿no? ¿qué pasaría? ¿seguiría pensando exactamente lo mismo? ¿o volvería corriendo a los brazos de su marido y dejaría tirado a la criatura como lo ha dejado a lo largo de todo el tiempo ¿no? ¿qué cosa haría Giovanni Medina? ¿volvería a actuar exactamente de la misma forma? es la pregunta que nosotros nos hacemos aquí porque sabemos que en este momento el otro está prófugo de la justicia y brilla por su ausencia el otro claro pero no solamente eso pongamos que ya viene la policía lo mete al bote se queda varios años allí la otra todos los días tiene que llevarle la paila la paila significa el come come porque cuando tú estás preso adentro viene la paila y la paila significa el chimichimi entonces la otra tiene que llevarle todos los días a loco pero si está rota lo tiene que llevar todos los días la comida en una cestita a su maridito pero después con el tiempo se cansa y se aburre y ya no le lleva no le lleva ni un sándwich ni un pan con jamón y ni tampoco un agua de Jamaica pero tampoco de tamarindo y mucho menos de limón a los chavos del chocho díganme ustedes hay la otra de pasó de la caperucita roja a un episodio del chavo le pregunto ¿qué pasaría si volviera el otro El prófugo Giovanni Medina Le quita al hijo de nuevo y la demanda de nuevo O de repente ella ya no quiere saber nada Con él y sigue con su hijo Pero ¿Qué pasaría si? Me hace recordar ese episodio de ese canal de Youtube Que lo recomiendo Que se llama ¿Qué pasaría si? Y debería ser un programa de la Ni en el conde dentro de su plataforma Diría ¿Qué pasaría si Giovanni? ¿Qué pasaría si Giovanni? ¿Qué pasaría si Giovanni se entera que ella se enamora De otro individuo? ¿Actuaría bien o también haría lo mismo? No se sabe ¿No? Pero el tiempo nos va a comenzar a contar ¿Qué va a pasar definitivamente? Porque árbol que crece torcido Aunque traten de enderezarlo Gallina que come huevo Aunque le corten el pico No cambian así de fácil Lo más indignante de todo esto Para ir terminando el episodio de Rodolfo del Prado Es cuando Giovanni dice bien claro Que él le puede dar tres horas a ella Para que pueda estar con su hijo Claro si no lo ve casi dos años Entonces tres horas Todos los días Uno quisiera hasta dormir Levantarse Caminar Y irse de un lado para otro Con su criatura Si no lo has visto por diez años Ella sale a decir Según lo que dice en las malas lenguas Que no Que con una hora Es más que suficiente Y se arregla el problema Tanto nadar 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 Para morir Ahogado Dentro de la orilla Y que el padre salga A decir que le va a dar Tres horas Para que esté con la criatura Y lo primero que a ella Se le ocurre decir Solamente es que Con una hora Es más que suficiente Ay mamacita Hipócrita Espérate que te aparezca Un marido Para que veas tú Como sales corriendo Detrás de los huevos Del otro Pero en fin Que le podemos decir Hay madres que no Deberían ser madres Así de fácil Hay madres que no Deberían ser madres Yo no voy a venir acá Como mediocre A decir Ay hello bravo Bravo por la criatura Porque merece crecer Obviamente Feliz y contento No tener ese tipo de padres Bravo por ellos Pero analicemos más allá Nos alegramos Que esa criatura Pueda ver a su madre Porque un niño Siempre va a necesitar De su madre Pero tampoco No podemos tapar el sol Con un dedo Y tampoco podemos Ser tan inocentes Porque todo La farana Ha dicho bravo Es al otro Si yuppie Ya se van a juntar Se va a solucionar No 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 Analicemos la situación Y nos damos cuenta Que definitivamente Detrás de todo esto Hay una persona Que está Como decía ¿No? El De los programas De Chespirito Dicen que tú y yo Estamos locos Chompiras Creo que Chompiras ¿No? Ya ni me acuerdo Botija ¿No? Botija Ella si se repite La otra Con el Larry Ramos Y el otro El otro huevón Que está Ay Se me salió Y la ley del Coisa Repite la misma Estupidez Así que por ese lado ¿Qué le puedo decir? Acá yo Ay yo no creo En nadie No creo en nada De verdad Después de todo Lo que he visto Ya está bien viejo Para darnos cuenta Que puede ser Totalmente zafado Pero en fin Quiero agradecer El día de hoy Claro Si por supuesto A Nancy Citron Nancy Citron Es una muchachita Hermosa Bella Y radiante Que dice Rodolfo del Prado Yo me vuelvo A unir A tu causa Nuevamente Y quien sabe Puede haber otra oportunidad Más para unirme Para poder ayudar A los niños Repitiendo La primera Pequeña donación Que nos dio A este canal Muchísimas gracias Mi Nancy Citron Por estar presente Y porque tu corazón Se conmueve Cada vez que sacamos Una historia Y que de esa manera Tratas de ayudar Y cubrir Lo que necesitamos Para poder Llevar la felicidad A los niños Muchísimas gracias Nancy Citron Al resto No lo voy a saludar El día de hoy Están castigados Todos Así que por ese lado ¿Qué le puedo decir? No va a haber saludo Para nadie Ahí solamente Para los que apoyen La causa Pero en fin Bueno le mando Un beso De acuerdo a su corazón Y su voluntad Obviamente Y su posibilidad Lo importante Es que también me ven Y eso también me ayuda Si no pueden apoyar Apóyeme con los comerciales De esa manera Valoran el trabajo Que yo hago Mañana que es En Estados Unidos Creo que es Este día de De gracia De asunto de gracia Buen momento Para salir en vivo El día de hoy Dios mediante Vamos a ver Si lo podemos hacer Y comenzar a ver Si el público Que está en casa Cantamos un par de canciones Y nos apoyan Con un karaoke donativo Así dentro del programa Vamos a ver Que es lo que sucede Pero igual Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por ver los comerciales Muchísimas gracias Por apoyarme De una u otra manera Y seguimos trabajando Para llevar un poco De felicidad A los que más lo necesitan Dentro de esta causa Que se llama Ayúdame a ayudar Así que por ese lado Me despido Diciéndole al público Lo que siempre le digo Recordando que en la vida Absolutamente todo Absolutamente todo Lo que hagas es actitud Pena de dos Termina siendo menos atroz Mi nombre es Rodolfo del Prado Y yo soy El hijo del rey Claro que sí Por supuesto Lindo y bello Por cierto Lo quiero Nos vemos Bye bye Chao